Escuchame, ¿en cuánto lo hace Fito? Es jodón, Fito, es eso que te hacen chistes. Yo conozco un Fito también, es como que te hace chistes. Y te dice cosas lindas, pero así chistosas, graciosas. ¿En cuánto lo hace? 10, 10 segundos. ¿En 10 segundos? Preparado. Papá de unos amigos, Fito. Y te hace chistes, te ve y te hace algún chistecito, Fito. Y siempre alguna cosita te dice. ¿Sí? ¿10 segundos? ¿10 segundos? No, este Fito es un querible. No sé cómo será este también, un querido total, ¿no? Llamen a Fito. Llamen a Fito. Ahí va, ahí va. ¿No vas, Fito? Ahí va, ahí va, vamos, vamos. Ahí va, Fito, vení. Ahí va, Fito. Dale, Fito. Dale, Fito. Dale, dale. Ahí va. Fabuloso. Bravo, bravo. ¡Espectacular! Bravo. Fito, just do it. Adentro. Fito lo hizo. Miralo. Ese es Fito, perro del millón. A ver. Miralo a Fito. No te digo que es un querido. Miralo a Fito. Qué bien, ¿eh? Qué cosa linda, Fito. Eso, Fito. Diez segundos, exacto lo que se conoce. Muy bien, muy bien. Lo que se conocen. Va a estar el 25 de marzo. Fito. Adentro. Un millón de pesos. Alimento Dock Selection por un año. Dock Selection. Y también por un año la compra mensual de supermercados Día para toda la familia. Gracias, Día. Gracias, supermercados.